Bienvenidos en esta tarde, en este lugar, aleluya, así que hermanos, bienvenidos a esta casa del señor, hermanos, sí, aleluya, tarde, pero, pero si el sueño le digo yo a las hermanas, aleluya, así que hermanos, bienvenidos a Elegido Guerrero, gloria al señor, y pues, qué bueno que está acá, algunos yo creo ya conocían, pero, aquí aunque no, hermanos, pues, aquí es donde venimos desde, desde Tecate, Tijuana, casi, hermanos, todos los fines de semana, yo y estos hermanos, aleluya, apoyar esta honra, hermanos, y tratar de que esto siga para adelante, bienvenidos a esta hora, gloria al señor, y que Dios, hermanos, nos viene de bendición en esta tarde, amén, aleluya, casi, hermanos. Jesús, en su nombre, iglesia, gloria al señor, los hermanos saben de que no venimos de vacaciones, venimos a glorificar el nombre del señor, y yo tengo una cosa bien clara, dice la palabra del señor, que donde dos o tres personas se reúnen en su nombre, tenemos la garantía de que él está en medio de su nombre. ¡Bien! Cada vez que yo me postro de rodillas para adorar al señor, le digo, señor, no estoy adorando una imagen ni un ídolo, ni estos dioses hechos de manos, de hombres, pero estoy adorando al Dios que creó los cielos y la tierra y Él recibe nuestra alabanza y nuestra adoración así que en esta noche tuvimos poquitas dificultades para llegar a diferentes situaciones pero yo creo que esta es la hora que el Señor tenía preparada